El marido de la vecina Borracho y por la mujer Pienso que fue ya elé Por que él estaba cerquito Que el borracho y la mujer El marido de la vecina Borracho se ha entrellao Ahora dice la vecina Que yo se lo habia empujado Ella fue para el salond Que las mujeres le habia contrao Que el marido llegó borracho Y yo se lo habia empujado El marido de la vecina Borracho se había entrellao Ahora dice la vecina Que yo se lo habia empujado Ahora dice la mujer que yo se lo había empujado El marijo de la vecina que también él llegó rasgado El marijo de la vecina borracho se me ha estrellado Ahora dice la vecina que yo se lo había empujado Yo no fui quien se lo empujé, también pienso que fue Yari Porque él estaba cerquita del borracho y de la mujer La vecina dice que se lo empujé La vecina dice que se lo empujé A ese borracho yo no lo empujé La vecina dice que se lo empujé La vecina dice que se lo empujé A ese borracho yo no lo empujé La vecina dice que se 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 lo empujé